Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión que vamos a hacer en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido noticia deportiva, la noticia que tiene que ver con Junior de Barranquilla, el retiro, la renuncia del técnico Julio Avelino con Mesaña, de eso hablaremos hoy. Estaremos transmitiendo desde CosTV Deportes, CosTV Producciones y TV Análisis. Esta es la noticia del día de hoy. Se conoció la renuncia del entrenador colmo uruguayo al conjunto del equipo rojo y blanco y el comunicado de prensa se va a conocer sobre esto, lo que acaba de decir el técnico Mesaña. Vamos a ver el comunicado de prensa, el que acaba de colocar el Junior de Barranquilla, el siguiente Junior dice, se permite informar a la opinión pública en general y a los medios de comunicación que Avelino Julio con Mesaña deja en cargo de director técnico de nuestra institución y en su lugar asumen los entrenadores Luis Amaranto Perea y Luis Grau. Eso fue lo que publicó el Junior en el comunicado de prensa. Bueno, aquí estamos viendo entonces esta información que tiene que ver con la salida de Julio Avelino con Mesaña. mencionan aquí que los que van ahora mismo a encargarse del equipo Juniores Luis Amaranto Perea y Luis Grau, pero bueno, posiblemente sea solamente para el partido de Copa Libertadores o quién sabe si se queden también porque es posible que también se puedan quedar en el puesto de técnicos del equipo Junior de Barranquilla. Y es que el Junior de Barranquilla desde el año 1940 hasta el año 2020 ha tenido 96 entrenadores diferentes en todo este periodo de asistencia del Junior de Barranquilla y Comesaña era la versión número 8 que dirigía al equipo rojo y blanco. Y esto no sé otra vez que Comesaña se va. En la anterior se ha venido también como campeón y vuelve a irse otra vez como campeón Julio Avelino con Mesaña. Entonces este técnico ha tomado esta decisión y todavía por lo menos fue sorpresiva para muchos hinchas aunque había mucho lo que tenía que ver con el deseo de algunos hinchas y había mucha resistencia de parte de algunos hinchas de que Julio con Mesaña dirigiera el Junior de Barranquilla. Sí, la cantidad de grandes personas que también querían que Comesaña se fuera. Y más que todo cuando miraban jugadores como Rangel que lo miraban en la banca y muchos saben de la calidad de este jugador y al ver que estaba banqueado y ver que Julio Comesaña no le daba oportunidad pues esto hacía que la gente dijera que se fuera. Es más, después del primer partido que jugaron contra el América de Cali acá en Barranquilla eso fue una de las cosas que más hizo que la gente dijera que se vaya. Ya, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este técnico? Claro, Comesaña no es tonto, él hizo lo suyo. Ganó el partido de vuelta, quedó campeón y se va por la puerta grande. De verdad que es un buen técnico, no podemos negar todo lo que hizo en el Junior. De hecho, es el técnico más campeón del cuadro rojiblanco. Por ejemplo, así ha ganado tres títulos de liga en el año 93, en el 2018 y en el 2019. Así que las tres ligas, el único técnico del equipo tiburón que ha ganado tres títulos, el único. Así que podemos decir que se va por la puerta grande Comesaña. ¿Quién sabe si otro día volverá? Pero de todos modos en esta logró un gran camino en lo que tiene que ver con la liga. ¿Quién sabe si habrá la versión número 9 de Julio Comesaña? Como usted estaba diciendo, incluso fue el único que ha llegado a una semifinal de Copa Libertadores en el año 94. Y también llegó a la semifinal, o casi a la final de lo que tiene que ver con la... El... ¿Te hablas de la Sudamericana? Sudamericana, llegó a la final de la... Correcto, en la Sudamericana llegó hasta la final que perdió el partido con Paranaense a los pénales. Pero en realidad Junior fue superior a Paranaense, o sea que se merecía ser el campeón de ese campeonato de Sudamericana. Lamentablemente Comesaña, para mala suerte de Comesaña, Harland votó ese penal. Donde Harland no votó ese penal, Comesaña se lleva otro título más para las arcas del cuadro tiburón. Y hubiera sido un gran título, porque era un título internacional. O sea, al final de cuentas es el técnico que más... Que mejor ha representado al equipo juniorista, y por eso se va por la puerta grande. Nadie puede negar todas sus facultades como técnico. Además, ahora se está hablando también de los posibles reemplazos que tendría para dirigir el cuadro barranquillero. Ya sabemos que lo que tiene que ver con Luis Grau, que ya ha dirigido al junior de Barranquilla en otra oportunidad. Una vez lo hizo con el rival de Rama, y que no llegaron a la gran final, y por eso hubo la renuncia de todos los técnicos. Pero, Luis Grau ha estado siempre cerca del banco del junior de Barranquilla con diferentes entrenadores. Y ahora, pues, le da una oportunidad para enfrentarse a un partido importante de Copa Libertadores. Recordando que el junior está a cero puntos, igual que el Barcelona también de Ecuador, que tiene cero puntos. Van a enfrentar, seguramente son los que van a dirigir en el campo Luis Grau y Amaranto Perea. Pero, ya están sonando varios técnicos que con posibles reemplazos, entre ellos está Alexandre Guimaraes, que dirigió a la América de Cali. Que ya se retiró de la América de Cali por falta de recursos económicos de la mechita, que no tenía cómo pagar a este técnico. Es uno de los candidatos. Es uno de los candidatos. El otro candidato que nos hemos enterado desde el análisis es Jorge Luis Pinto, quien está sonando también. Este se encuentra, por ejemplo, Alexandre Guimaraes se encuentra en Costa Rica, después de que salió de la América de Cali. Hay que ver también si Jorge Luis Pinto también podría llegar al junior de Barranquilla, que es otra posibilidad. Ambos técnicos son buenos, son buenos. Sí, con cualquiera de los dos que el junior se la juegue, no podríamos decir que le va a ir mal. Son dos técnicos que son muy tácticos, son técnicos. Y mire lo que hizo Guimaraes en el equipo americano. Con poquito tiempo pudo reunir a su equipo y poderlo llevar a la final. Y ser campeón del equipo que tenía mejor nómina en ese momento, que era junior de Barranquilla. O sea, que ahí ya no... Y viene el técnico Guimaraes, el que saltará en su solo pie, será Rangel. Sí, con él. Porque el petición de Guimaraes será Rangel. Porque el junior de Barranquilla no tenía puesto el Rangel. Y es más, yo creo que muchos hinchas ni siquiera añoraban tampoco a Rangel, porque realmente no hizo goles en el junior cuando estuvo aquí. Aunque él demostró que tiene calidad en el América, aunque muchos goles fueron de penaltis. Yo no descarta como buen jugador, pero no lo digo como un jugador de que no estaba en los planes del técnico de Barranquilla. Sí, pero hay que tener en cuenta que en realidad un jugador que tuvo pocas oportunidades en el junior no podría ser un goleador. La tuvo en el América y fue goleador. El asunto son las oportunidades que recibe un jugador para poder demostrar todo lo que puede hacer. Así que podríamos decir que teniendo más oportunidades, Rangel quizás pueda mostrar más su talento en el equipo juniorista. Lo que sí estábamos mencionando ahorita, lo que tiene que ver con el técnico Guimaraes, es que el junior necesita un técnico que reúna al equipo de forma rápida. Que digamos que haga más o que haga un matrimonio rápido donde se puedan relacionar fácilmente los jugadores para que puedan aprender el nuevo sistema táctico. Porque muchas veces después que se va a comesaña, los técnicos que lo reemplazan terminan saliendo por la puerta pequeña o por decirlo así. Por ejemplo, mire que el técnico Mendoza fue un tremendo técnico, pero al irse comesaña, bueno, al irse comesaña vino Gamero, le fue mal. Y Gamero no es un mal técnico, es un tremendo técnico, pero le fue mal porque no pudo poder cambiar el sistema táctico. O los jugadores no se adaptaron al nuevo sistema de... Mira, 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 ahí te digo una cosa, un asunto importante. No es simplemente que venga el técnico a atraer los jugadores y a hacer un matrimonio. Es que el técnico que venga, que incluso está también sonando el técnico del millonario Gustavo de Santa Fe. Gustavo Apoza también está sonando como un posible reemplazo de comesaña. Y él tuvo título de Superliga aquí en Colombia y también es un técnico, pero tiene que ser un asunto muy importante. Es que los jugadores del junior le crean. Porque una cosa es dirigir a un equipo con pocas estrellas, como unos jugadores que ganan demasiado dinero, como el junior de Barranquilla. Fíjese, por ejemplo, Teófilo Gutiérrez, Sebastián Viera, el mismo goleador del junior de Barranquilla también. O sea, son jugadores que ganan mucho dinero. Además de ganar mucho dinero, tienen bastante recorrido. Entonces el técnico que tiene que ser, tiene que ser que ellos lo puedan respetar. Porque si no lo respetan, le hacen la misma roja que le han hecho a los técnicos que ellos no quieren. Bueno, pero sea quien venga, el deber de un profesional es respetar al técnico que tenga. Porque si no, el que se daña es el equipo rojiblanco. O sea, que el asunto no tiene nada que ver con que el técnico tenga que... de que le crean. Eso no importa si le creen o no le creen. El que está mandando es el que tienen que dejarse llevar. Estamos hablando de que ya viene el torneo internacional de la Copa Libertadores. Eso se necesita tratar con mucha responsabilidad. Jugadores que salgan con su problema de rosca, pues ellos son los que van a pagar los platos rotos porque ya no van a sacar al técnico. Ahora sería un jugador. Entonces, estamos hablando de que los jugadores también tienen que adaptarse rápidamente a esto. Y un buen técnico para hacer eso, la adaptación, podría ser Guimaraes. De todos modos, hay muchos técnicos y cualquiera que venga, pues tiene que hacer rápido la adaptación. Y los jugadores también tienen que adaptarse rápido. Es que eso es lo que debe hacer el profesional. Un profesional no debe mirar para atrás. Lo que se juega, se juega. Ahora hay que mirar hacia adelante y qué podemos aportar para el equipo para que pueda llegar a grandes instancias en los diferentes torneos que tenga que enfrentarse. Ahora son dos torneos. Así que hay más oportunidades para todos los jugadores. Eso es lo que decimos acá nosotros, eso es lo que decimos acá nosotros. Pero mire lo que ha pasado con el equipo junior de Barranquilla. Por eso yo digo que debe ser un técnico que ponga las condiciones inmediatamente y que también tenga el apoyo total de la directiva. Porque una cosa es que tú quieras, un técnico quiera hacer ciertos cambios en su equipo y los jugadores se paren, no jueguen y listo. Se va el técnico con más resultados porque la junta directiva prefiere votar a un técnico que votar a cinco jugadores que hacen la rosca. De todas maneras esperamos que todos se ponen a los profesionales y que sea Luis Grau, sea Maranto Perea, sea el técnico Guimarães, sea Luis Pinto, sea Gustavo Costa, el que iría al junior de Barranquilla. Deseamos que dirija bien, que para beneficio de los hinchas barranquilleros que están esperando que tengan un buen técnico para enfrentar la Copa Libertadores para ver si junior recupera el paso porque está en la Copa Libertadores. Aunque tiene buena posición en la liga, ¿verdad? Que está de quinto lugar. Por eso menciono que sin importar al técnico que venga, ya sé de los antecedentes que usted menciona, de lo que ya pasó anteriormente, de los técnicos que le hicieron la rosca y todo eso. Pero aquí no vamos a hablar de esos antecedentes, vamos a hablar del presente, lo que viene. O se adaptan, o se adaptan con el que venga. Los jugadores tienen que ser responsables y tienen que ser profesionales que quieren de que el equipo camine. Así que ya se fue comezaña, se fue por la puerta grande, él se fue bien, podríamos decir que con muy buenos resultados, no podemos criticarle. De todos modos, sí, con el comezaña lo que el junior tenía era la acostumbrada paridera. Que él, los partidos los comenzaba bien, pero este es al echarse atrás, pues toda la hinchada sufría. Y sí, los campeonatos fueron sufridos, porque si hablamos del 93, fue sufrido. Mire que el equipo americano les hizo dos en una final al junior. Junior tuve que hacer tres goles al último minuto. Y si miramos la Superliga incluso, fue faltando poquitos minutos que se hizo el gol de Carmelo Valencia para poder llegar a ser campeones. Todos los partidos con comezaña han sido así. Y de pronto la hinchada ya quiere como que no sufrir tanto, pero de todos modos, ese es lo que le va a pasar siempre al junior. Junior sin final paridera, no tiene final. Eso es algo normal en el junior ya. Sí, y con lo que he hablado con los hinchas del junior, de los barranquilleros que son hinchas del junior, les dicen eso que el junior es sufrimiento y que por eso es que ellos disfrutan los títulos y los campeonatos que han logrado, porque es precisamente lo que ellos han logrado con una paridera. Eso le da un sabor más picante. Eso le da un sabor más picante. El partero con comezaña. Sí, le da un sabor más picante cuando es así. ¿Cuándo se llega? El partero con comezaña. ¿Es qué? El partero con comezaña, porque es una paridera. Ah, pero es partero. El partero, que a ti te parto, porque realmente esto es lo que usted dice con relación a los hinchas del junior de Barranquilla que sufren mucho cuando hay esas finales. Sí, entonces, pues dicho de eso sí, comezaña se va por la puerta grande. Vamos a ver quién sería el técnico 97, 98, no tengo el número exacto, pero son 96 entrenadores en el junior de Barranquilla durante su historia. Entonces, esperamos que venga un técnico que pueda dirigir y que sea satisfacción para los hinchas junioristas. Ahora hay que ver entonces de que ya esto está aquí ya calientico, ya tres días, es el jueves, es el partido de Copa Libertadores. Esperamos a ver si recupera. Entonces, sea lo que sea, que venga el técnico, que vaya a dirigir el equipo rojiblanco, que le vaya bien. Para beneficio de la ciudad de Barranquilla, que espera un nuevo técnico. Correcto, ya esperando entonces cuando llegue el futuro técnico. Por ahora, los hinchas junioristas, su apoyo para el que esté, para el que esté. Es que el problema acá es que un técnico o un jugador no ha llegado cuando ya están comenzando a criticarle. El que llega ya estará. Lo que hay es que apoyar y simplemente esperar a ver cómo caer. Dejarlo trabajar, de todos hay que dejarlo trabajar. A nadie le gusta trabajar con presión alta o que le estén respirando la nuca. Hay que dejar trabajar al técnico que venga. Y si hablamos de técnicos, pues hay muchos que son muy buenos en esto. Y es que alguno va a poder hacer que el junior se levante. Bueno, creo que es todo por ahí. Hay que decir, ya finalizando, hay que decir con una cosa. Los hinchas barranquilleros no son de los que esperan. Ellos no esperan un proceso. Exigen que realmente los técnicos cuando vengan del resultado, la hinchada barranquillera. Y cuando un técnico hace un cambio malo, le caen encima. De todas maneras, TV Análisis y COS TV, tienden a estar pendiente de lo que ocurre con el cuadro rojiblanco. No somos hinches de ningún equipo, sino siempre estamos dando noticias y formando lo que tiene que ver nuestros estudios en Barranquilla. Pues sucede en Barranquilla, entonces hablamos de Barranquilla, pero TV Análisis y COS TV está para todo el fútbol de Colombia. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el fútbol colombiano. Pues sí, entonces le decimos a todos que no olviden suscribirse a TV Análisis y COS TV. También dale a la campanita de notificación para que le avise cuando haya un nuevo video. Y también no olviden comentar y escribir qué opinan ustedes sobre la salida de Comesaña y sobre quién deben regresar. Esto entonces es todo para TV Análisis y COS TV. Nos vemos todos. Si quieres, te despido yo. Te despido a usted entonces. Ok, bueno, listo. Saludos a todos nuestros seguidores de YouTube y esperamos pues que sigan ahí conectados con nosotros cualquier otra información. Y no olviden que vamos a tener muy pronto la transmisión de Copa Libertadores, la que tiene el equipo barranquillero con el Barcelona de Ecuador. Ese partido va a ser transmitido también por este canal. Así que a todos los esperamos para que puedan conectarse para este partido. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!